Nuestra provincia tiene un profundo sentido federal desde su historia, desde que adhirió en 1810 a la Revolución de Mayo y que en 1814 se conformó como provincia. Desde siempre esta provincia ha estado asignada por el federalismo. Y lo digo justamente en reconocimiento a la labor que usted viene desarrollando para ejercer el federalismo en la Argentina, no sólo en Entre Ríos, sino en todas las provincias de la República Argentina. Y esto muchas veces nos interpreta, nos entiende, pero quienes vivimos más alejados de la metrópoli, de los centros urbanos, sabemos fehacientemente el esfuerzo que usted viene desarrollando para implementar políticas federales. Y hacerlo en medio de una pandemia no resulta nada sencillo. Y quizás la decisión más federal que haya tomado su gobierno ha sido de cómo enfrentar esta pandemia desconocida, un hecho que se produce de manera inédita y que altera todas las condiciones debidas, ha hecho que a través de sus decisiones no falte absolutamente ningún recurso en ningún lugar de la Argentina. Y esto realmente, Presidente, yo lo quiero destacar porque ha posibilitado, con su decisión firme, que muchas vidas en nuestro territorio, en la Argentina, hayan podido ser salvadas de un destino que si no se hubiese tomado a tiempo, inexorablemente hubiese ido por las fatalidades. Usted estuvo hoy recorriendo, junto con su equipo, empresas que exportan y poder sacar esta producción a través de nuestros ríos, es realmente una gran ventaja que tenemos que aprovechar. La decisión de que las provincias conformemos esta sociedad del Estado en la hidrovía, es realmente un paso muy, pero muy, hacia el futuro, en la posibilidad de desarrollar nuestras economías regionales. Y esto marca a las claras ese sentido federal del que hablábamos. Y también ese federalismo se refleja en los distintos convenios que estamos firmando acá. Y son convenios que implican transferencias de recursos de la Nación a la provincia. Y esto no está dentro de los índices de coparticipación que están establecidos, y que muchas veces los analistas desmenuzan y dicen cuántos puntos más, cuántos puntos menos. Estos son transferencias de recursos que van por fuera de la coparticipación, y que son necesarias para asegurar la infraestructura, para provocar el desarrollo en las economías de la provincia, pero también para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y para que tengan igualdad de oportunidades que en otros grandes centros poblados de la República Argentina.